El mundo que se abre a la capacidad y al goce de degustación no tiene precio, no tiene parangón. No hay europeos que han visto estos patatos. Uno encuentra en las papas nativas, en sus colores, en sus formas, en sus texturas, y encuentra un goce increíble. Como saben, tenemos alrededor de 4,000 tipos de patatos diferentes. Yo mismo no tengo 250, así que tengo un largo camino para ir. Leones potatoes, guamantanga potatoes, shaolina potatoes, putis potatoes. En el quechua se llaman kachun oaxachik. Pero este es definitivamente uno de esos productos como caviar. Es como un producto único, es un producto tipo de boutique. La papa no solo es un alimento. La papa representa la identidad de la cultura de resistencia de los andes. Esto es más que los potatoes. Es como ganar una pieza de historia. Es como ganar una pieza de historia. Es como ganar una pieza de historia. Yo lo tengo. Me estoy. Tres,jed motorcycle maestra a las pistas. Si entonces es como ganar una pieza de historia. Lo tengo que hacerlo, y si es lo trajo.